Maybe you should pull the fucking trigger You should pick up the parking lot You should pick up the parking lot You should pick up the parking lot And the parking lot I had the parking lot And the parking lot We go to the parking lot And we are going to prepare An activity that leads to online Have bought a vehicle Have recompense Have completed a tienda Anything that leads to GTA Online Once we have prepared Cogemos la Fagio Nos acercamos al punto azul Click derecho y doble botón PS Aceptamos la actividad Y nos quedamos en esta alerta Aquí le vamos a pedir al compañero En este caso yo le digo a Rulo Que entre andando dentro de nuestro Centro de operaciones El va a entrar andando Si todo ha salido bien veréis que Tarda, que el tiene la pantalla en negro Durante un tiempo, es como que le cuesta Entrar dentro del centro de operaciones Y una vez que aparezca dentro Tiene que acercarse a la puerta Para salir y quedarse ahí Una vez que esté en la puerta Que también puede ser que le cueste un poco Pero eso es debido al bugueo Y es algo lógico, no os preocupéis Una vez que él está en la puerta En la alerta de salirse Aquí vamos a coordinar Vamos a decir 1, 2, 3 Y a la de 3 Él clicará X para salir del centro de operaciones Y yo, que estoy en esta alerta de salir Clicaré Círculo Para cancelar esta alerta Si todo ha salido bien Encontraréis que Aparecemos con un bugueo De acuerdo Aquí lo tenéis, vale Aparezco bugueado De acuerdo Como que se está bajando de la rampa Pero no puedo hacer absolutamente nada Estoy totalmente bloqueado Y simplemente la pantalla así Vale, en este momento que yo estoy bugueado Lo que hago es pedirle a Rulo Que se una a un trabajo de titanes Y una vez que esté unido Al trabajo de titanes Yo me uniré por él al grupo Y lo mismo Yo Desde el grupo Bueno Aquí, perdón Vamos a hacerlo así Bien Ahora, desde el grupo Me voy a su perfil Vale, los que tengáis unidos directamente Lo hacéis directamente Yo como no lo tengo Me voy aquí a información Me bajo Al cartel de GTA Y aquí En unirse Le acepto Con la X Y me quedo en esta pantalla Y aquí le digo Rulo Tú salte del trabajo de titanes Y en cuanto me confirme Que se ha salido De trabajo de titanes Aceptaré las dos alertas Vale Nada más Que acepte las dos alertas Lo que hago, veis Es suicidarme O sea Nada más que acepto Las dos alertas Y respawmeo Que me vuelve a aparecer la imagen Directamente me suicido Y como veis Aparezco en el puerto Hasta aquí todo bien Ahora Mi amigo Rulo Es lo que tiene que hacer Es salirse Del centro de operaciones Yo lo que le he recomendado Es que coja Se haga jefe de securoser Y se pida un buzar Porque tiene que venir Hasta este punto Donde estoy yo Vale Esto es si lo hacemos Con un solo amigo Vale En este caso Aunque estamos cuatro personas En la sala Como os digo Yo lo voy a hacer solo con Rulo Y os voy a demostrar Os voy a grabar La manera de como hacerlo Con un solo amigo Ahora Si tuviéramos dos amigos En la sala Sería mucho más rápido Vale Porque podría traerme El tercer amigo Me podría traer aquí un coche Simplemente lo recuperaría Y ya podría hacer todos los pasos Pero como me va Lo va a traer Rulo Como veis Os indico donde estaba yo Y donde está el búnker Ahí lo tenéis Y Rulo acaba de pedir el helicóptero Como estáis viendo Para acercarse con el helicóptero Hasta este punto del puerto Donde yo me encuentro Pero os repito Si tuvierais un amigo más en la sala Y estuviera ya aquí con vosotros Os dejara un coche Desde aquí podríamos continuar Vale Entonces hago un corte Esperamos a que venga Rulo Y aquí Rulo lo que hace es que Una vez que se lanza el helicóptero En plan suicida Ahí le tenéis Vale Una vez que está aquí Lo que hace es Solicitar un vehículo Llama al mecánico Y solicita un vehículo Que me quiera regalar Da igual el tipo de vehículo que sea Es un regalo Y él me lo puede regalar Sin ningún problema Entonces vamos a esperar un momentito Mientras Rulo está llamando al mecánico Y pidiendo el coche Y una vez El coche de Que Rulo está pidiendo Que es un entity El que me ha solicitado Una vez que el coche Haya respawmeado Yo lo que voy a hacer es Subirme al coche Vale Y una vez dentro del coche Solicitar mi centro de operaciones Vale, aquí quizás ha tardado un poquito Porque me estaba preguntando Rulo Que coche quería Que coche no quería Y hasta que no he decidido Que me pidiera este entity Vale, no ha llamado al mecánico Y como sabéis Tarda 4 o 5 segundos En traernos el vehículo Una vez que ya lo ha pedido El coche Como os digo Va a respawmear aquí cerca de mi Ahí lo tenéis Este es el entity Vale Que me va a regalar Rulo Como veis No aparece en el minimapa Porque no es mi coche Es de Rulo Vale Y entonces Ahora ya Una vez que estoy en el coche Como veis Abro panel táctil Y solicito mi centro de operaciones Ahora, una vez solicitado El centro de operaciones Nos va a respawmear un poco más Al fondo a la derecha Y lo que hago es Dirigirme directamente Hacia el punto Donde ha aparecido Que como veis Es esa antena parabólica Que aparece en el minimapa Vale Pues yo me voy a acercar hasta aquí Y me voy a quedar Justo detrás del camión En el punto azul Vale Una vez que yo estoy aquí Vais a poder comprobar Ahora cuando me acerque Al punto azul Vais a poder comprobar Que nos dice Que no podemos guardar este vehículo Ya que no es un vehículo Que no es nuestro Vale En este caso Que es lo que vamos a hacer Vale Bueno Os voy explicando Vale Como veis Una vez que estoy en el punto azul Me indica que este vehículo No se puede guardar En tu plaza de aparcamiento Y como os digo Es por el hecho Porque es un vehículo Que no es vuestro Vale Que es lo que hacemos Pues en este momento Rulo lo que está haciendo Es desplazarse hasta su búnker Para mandarme esta invitación Entonces El se va a su búnker Entra dentro del centro de operaciones Y desde el centro de operaciones Me invita Vale Yo como veis Lo que hago es que Solicito una actividad Entro a la actividad Aquí le voy a dar A entrar a GTA Online Y esta alerta La voy a cancelar Vale De esta manera me desbugueo De esa pantalla en negro Y como veis El minimapa Vale Se me ha quedado Totalmente negro Vale Eso es Debido a que estoy bugueado Vale Pues ahora Que yo he aceptado O sea Os repito Cuando Rulo Entra dentro de su Del búnker Y de su centro de operaciones Y me invita Y yo acepto la invitación De Rulo Se me queda una pantalla en negro Infinita Cuando se Aparece esa pantalla en negro Lo que hago es entrar de nuevo A una actividad Que me lleve a GTA Online Le doy a entrar a GTA Online Y cuando me sale la alerta La cancelo Y al cancelarla Aparezco Pero aparezco totalmente congelado Por eso el minimapa está Como veis Totalmente negro Vale Está negro porque estoy congelado Y no puedo hacer nada Vale Entonces Rulo lo que hago Es que una vez que estoy congelado Le pido a Rulo Que se baje de su centro de operaciones Y camine hacia la puerta De salir del búnker Vale Y él tiene que estar moviéndose ahí Puede tardar un poquito Vale Como veis ya me ha vuelto el minimapa Pero sigo estando congelado Vale Porque él se ha bajado del centro de operaciones Y ahora está caminando De un lado a otro En la puerta de salida del búnker Hasta que ocurre esto ¿Veis? Correcto Aquí hemos respawmeado Y ahora sí Este vehículo Ya es nuestro Lo único para hacer Para que quede grabado en el juego Que es nuestro coche Y que lo tenemos guardado en nuestro camión Lo que hago es bajarme del camión Y volver a subir el vehículo Con esto ya queda guardado Y una información importante Que se me pasaba Para que todo salga correctamente Recordad Que la sesión de amigos La tiene que iniciar Tiene que ser el anfitrión La persona que os vaya a regalar el vehículo Pues espero que os haya gustado el vídeo chicos Porque como sabéis Esto lo hago siempre Para vosotros jugadores Un fuerte abrazo 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 Un fuerte abrazo